¿Cómo están antes de YouTube? Este es un nuevo vídeo para mi canal. Soy KingRex08 y en este vídeo les traigo un top 10 de los jugadores con más anillo en la NBA. No olvides dejar tu me gusta ahí abajo, tu comentario y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!